Hoy les traigo un video diferente a lo que suelo subir aquí, hay un dato curioso de mi y es que soy un ferviente amante del cine y del séptimo arte, por algo mi carrera profesional la he dedicado a eso, me encanta ver películas que me diviertan, que me sorprendan y de paso existen unas cuantas que me han cambiado e incluso tocado en mi vida de forma personal, sin embargo tengo que admitirlo, la mayoría del cine con mensaje católico o cristiano suelen tener una calidad digamos algo mala. Si, se que hay películas que tienen mucho contenido de valor pero siendo sinceros como películas dejan mucho que desear y si, perdónenme fans de algunas películas que dejaré fuera de este top, pero a decir verdad solamente porque una película sea de tema católico no la convierte en una buena película, esto es como un videojuego educativo, primero tienes que asegurarte de que tu juego sea realmente bueno y divertido y luego ya te enfocas en enseñar, muchos han aprendido más historia por juegos que en la misma escuela. Una película tiene este mismo poder y es por ello que media la tarea de buscar películas con mensajes católicos y que aparte sean de buena calidad, tal vez no lleguen a ser nominadas a un Oscar pero al menos mantiene la intención de crear una buena cinta y no solamente dar un mensaje sin importarle el medio. Dejaré fuera del top películas sobre historias bíblicas, vidas de santos o vidas de apóstoles, porque siendo sinceros estas películas suelen llenar estas listas y quiero que sea un tanto diferente, haré una sola excepción que verán más adelante, así que comencemos. Iniciaremos con el camino de Santiago. Esta película fue la que me hizo descubrir la peregrinación del camino de Santiago y he de admitir que es una cinta que es disfrutable de ver cuando te adentras con el personaje principal. Esta película se trata de Tom Avery, un oftamólogo de renombre que recibe la triste noticia de la muerte de su hijo Daniel en los Pirineos. Con el fin de desplazarse hasta el lugar para preparar el entierro, Tom descubre que Daniel se encontraba realizando el camino de Santiago, aunque por desgracia no pasó de la primera etapa. Como ya se imaginarán, Avery decide completar la ruta que su hijo difunto no pudo concretar, aunque a ratos es una cinta que puede llegar a ser algo lenta, cuando empatizas con los personajes realmente la disfrutas mucho, te sientes parte del grupo que está haciendo la travesía y te alegras con cada pequeña victoria que van teniendo. Lo mejor de esta cinta son todas estas pequeñas lecciones de vida, así como de fe que la cinta te va dejando poco a poco, no tiene un gran objetivo de conversión ni nada por el estilo, simplemente aprovechan la situación para enseñarte pequeños detalles. Y eso sí, los paisajes son excelentes. Y continuaremos con El Príncipe de Egipto y José, Rey de los Sueños. Sí, metí a las dos películas en un solo puesto porque son de la misma productora y en sí son películas hermanas. Y así puedo meter más películas en el top y bueno, es mi video ¿no? Les estoy dando una película más de lo que prometí. Y esta es la película excepción que haré porque sí habla de historias bíblicas. Pues bueno, estas películas son muy conocidas por haber marcado la infancia de muchos de nosotros. Y aunque siendo completamente sinceros, sí son unas cintas que se toman muchas libertades narrativas demasiado grandes, son películas que logran acercar bastante las historias bíblicas a muchos niños y no tan niños. Es decir, ¿cuántos no conocimos realmente la historia de Moisés por El Príncipe de Egipto? De la misma manera, muchos nos conmovimos por la historia de José el Soñador, que sí, es una cinta un poco menos conocida, pero también fue la apertura de muchos a la historia de José. Aunque claro, es importante después de verlas conocer qué realmente es parte de la historia bíblica y qué fue decisión de los guionistas. Aunque nunca nos cansaremos de las canciones de estas cintas. En tercer lugar tenemos a Little Boy. Esta cinta la fui a ver al cine y he de admitir que me la recomendaron mucho y yo no tenía idea de que iba a ser una película con mensaje católico. Definitivamente fue una gran sorpresa la que me llevé cuando después de haber iniciado la película, me di cuenta de esto. Y es ingenioso porque el tema se mete a la trama de una forma sumamente orgánica. Tiene una narrativa sumamente curiosa y lo mejor es que aclara puntos muy buenos acerca de lo que es la fe y lo que no es la fe. Además de tratar temas tan necesarios hoy en día como la tolerancia y el amor al prójimo de formas tan orgánicamente bellas, que es un disfrute toda esta cinta. La película cuenta como Pepper Busby, un niño de 8 años, tiene la fe necesaria para traer a su padre de vuelta a casa con la guerra de Japón durante la segunda guerra mundial. Debido a su corta estatura todos le dicen Little Boy. En su camino para fortalecer su esperanza se hace amigo contra su voluntad del señor Hashimoto, un japonés el cual es repudiado por todas las personas de su pueblo, incluyendo el hermano mayor de Pepper y su madre. Todo evidentemente por ser japonés en plena segunda guerra mundial. Debo admitir que la trama a ratos sí puede llegar a caer en lo... Vamos a decirle no probable, y eso no me agrada tanto, pero en términos generales es una excelente película. Y en el puesto número 4 tenemos a Life of Pi. Muy probablemente de esta lista esta sea la película que más se aleja de ser una película católica. Pero la historia por sí misma es impresionante, con efectos visuales y paisajes realmente hermosos. Y sin embargo Life of Pi habla mucho sobre la fe de Dios y cómo puede ayudarte a salir adelante junto con otras enseñanzas más. Aviso que la película sí carece de información pastoral, pero la forma en que hablan de Dios y de Jesús es tan conmovedora que no pude evitar ponerla en esta lista. Si aún no la han visto, denle una oportunidad, no se arrepentirán. Y en el puesto número 5 está Calvario. Probablemente hay películas en desarrollo sobre sacerdotes que involucran abusos. Mi misión es hacer lo contrario de lo que hacen otras personas, y quería hacer una película sobre un buen sacerdote. Bajo esta premisa John Michael McDonough realizó esta película. No les voy a mentir, dudé mucho sobre poner esta cinta o no, ya que tiene momentos que el personaje principal comete errores muy grandes. Después de todo lo que sucede en la cinta, no es poca cosa. La historia habla de un sacerdote llamado James que es buena persona y desea ver un mundo mejor. Sin embargo, todo empeora cuando en un confesionario un hombre le revela que fue abusado por un sacerdote desde que tenía 7 años. Y que después de tantos años de abuso, el sacerdote finalmente falleció. Y por todo esto es por lo que decidió que mataría al padre James. Sin embargo, no lo haría en este momento. Lo haría dentro de una semana, por lo que el sacerdote tiene 7 días para poner en orden todos sus asuntos. En toda esta semana vemos como el pueblo en el que sirve este sacerdote está lleno de personas... Bastante deplorables, por decirlo de alguna manera. La cinta tiene un acierto muy grande en el mismo lugar donde está el mayor, pero... Y es que admito que no es una película para cualquiera. Si solamente ves las acciones a las que llega a caer tanto el pueblo como el mismo sacerdote, pues sí. Deja muchas dudas sobre si realmente es una película con significado católico o no. Pero vamos, es un humano y es alguien a quien literalmente le dieron una sentencia de muerte. Todos los actos que comete así como su acto final hablan mucho más de lo que realmente significa el catolicismo. Y es una cinta real donde el protagonista no es perfecto y en eso cae su acierto. Cae, llora, sufre, ríe. Así es como actuaría alguien en esta situación. Todo bajo la premisa. Muchas personas hablan demasiado de los pecados, pero muy poco de las virtudes. Algo que realmente refleja realidades de la iglesia y como nos concentramos mucho en un árbol que cae. Ignorando cientos de alrededor que están creciendo al punto que creemos que todos los árboles están cayendo. Al final, aunque llega a ser una cinta algo lenta, realmente tiene muchísimo que enseñar de catolicismo si escarbamos en la trama. Y en el puesto número 6 tenemos las crónicas de Narnia. Y sí, sé que muchos de ustedes podrían pensar que esta saga de películas no quedan en esta lista. Pero yo creo que para poder entenderlo debemos conocer el contexto en el que fueron escritos los libros originalmente. Cias Lewis, autor de las crónicas de Narnia, fue ateo durante la mayor etapa de su juventud. Sin embargo, después de algunas conversaciones con Tolkien, autor del Señor de los Anillos, Lewis se convirtió tal vez no al catolicismo, pero sí al cristianismo de la iglesia anglicana. Una vez en este punto, él se dio cuenta que el mayor problema del catolicismo es que la mayoría de los católicos son incoherentes entre lo que profesan y lo que hacen. Todos admiraban a Jesús, pero nadie quería ser como él. Así decidió escribir una historia para niños donde pondría a Jesús como una figura admirable a la cual seguir e imitar. De esta forma de la imaginación de Cias Lewis nació Aslan, así como todas las aventuras de los hermanos Pevenson que entran en un armario y es una historia que daría a pie a seis libros más y a tres adaptaciones hechas por Disney. Aunque bueno, antes existieron cuatro películas que no les mentiré, sí son algo aburridas. Si me tuviera que quedar con una frase de estas películas, en definitiva sería esta. En su mundo, tengo otro nombre. Deben aprender a conocerme por él. Esa fue la razón de que vinieran a Narnia. Al haberme conocido un poco aquí, también sabrán buscarme allá. Y por último, quiero acabar esta lista con San Vincent. Una película más que puede poner a dudar a muchos. La realidad es que esta película deja una lección sumamente enorme de lo que es el catolicismo y de lo que es la santidad. Es increíble porque la película todo el tiempo parece no involucrar nada de los temas de santidad ni nada por el estilo, pero da giros sorprendentes en la trama. La película cuenta la historia de Oliver, un niño pequeño, quien recién llega a la ciudad y por diferentes circunstancias termina conviviendo mucho tiempo con su vecino Vincent, que es interpretado por el genial Bill Murray. Vincent es un señor de la tercera edad que tiene todos los defectos que se puedan imaginar. Es amargado, apuesta mucho, fuma, se embriaga, tiene contactos cercanos con una dama de la noche. ¡Ey! Así le dicen en la película, a mí no me miren. Lo importante es que en esta historia, poco a poco, Oliver va descubriendo las verdaderas virtudes de Vincent, las cuales, a pesar de que el antipático anciano se esfuerza en ocultarlas, terminan convenciendo a Oliver de comparar a Vincent con un santo. Sí, la película no sigue las normas de canonización que tiene la iglesia católica y está lejos de presentar la información apostólica perfecta, pero es excelente al reflejar precisamente la realidad de que todos estamos llamados a la santidad y todos los santos son humanos con tantos defectos como los que tiene Vincent. Sin embargo, debemos de recordar que precisamente la iglesia es un hospital de pecadores y no un museo de santos. Puede que haya dicho mucho de la trama en esta reseña, pero realmente es una película hasta cierto punto predecible y vamos. Hasta el título de la película te dice hacia dónde va, pero no importa, es una cinta que te divierte, te conmueve y te enseña valiosas lecciones del catolicismo. En definitiva, es una película increíble que decidí dejar al final de esta lista. Y por cierto, si te interesa saber lo que realmente dice la iglesia sobre la homosexualidad, te lo dejaré aquí en este video en las pantallas finales. Y ya saben, comparte, dale like al video y suscríbete con la campanita. Sígueme en mi Instagram y en mi Facebook. Y recuerden que una fe consciente es mejor que una fe ciega. Yo soy Paco Ornelas y que Dios los bendiga.